Estamos de vuelta directamente con más detalles de última hora. Presten mucha atención porque nos vamos a ubicar en este trayecto que de Chiquimula conduce hacia Zacapa, porque allí ha sucedido un accidente de tránsito. Ya le habíamos adelantado algunos detalles, pero Juan Lemus se encuentra con nosotros, nuestro corresponsal en ese sector, para ampliarnos detalles de lo que ha sucedido. Juan Lemus, buenas noches. Tenemos entendido entonces de este accidente de tránsito que nuevamente involucra lamentablemente a motoristas. ¿Qué nos puedes comentar? Buenas noches, Andrea y amigos televidentes de CN23. Un accidente de tránsito se ha registrado en el kilómetro 164 de la ruta que de la cabecera departamental de Chiquimula conduce hacia el departamento de Zacapa, en donde se han visto involucradas una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta. Fueron arrollados por el conductor de un vehículo. Según la información proporcionada por algunos curiosos en el sector, indicaron que el vehículo se dio a la fuga, por lo que alertaron a bomberos voluntarios, quienes destacaron una de sus unidades con paramédicos a bordo. Al llegar al lugar pudieron constatar que el señor Carlos Giovanni Hernández, de 44 años de edad, originario del municipio de San Sueldo de la Zacapa, ya no contaba con signos vitales, por lo que esta persona falleció por poli-traumatismo general, indicaron bomberos voluntarios, mientras que a la emergencia del Hospital Nacional fue trasladada Gisela Noemí Brenes Castro, de 42 años de edad. Su estado es delicado, informó el oficial Rudy Sandoval de bomberos voluntarios. Esta persona quedó internada en el hospital. Hasta el momento, la Policía Nacional Civil ha iniciado con las investigaciones para poder dar con el responsable de este accidente de tránsito que ha ocurrido en la ruta que de Chiquimula conduce hacia el departamento de Zacapa. Se le pide a los conductores tener mucha paciencia, ya que la policía ha acordonado la escena y no hay paso en el sector. Juan, ¿se tiene alguna pista que le sirva directamente a las autoridades para ir detrás del piloto responsable de haber atropellado prácticamente a estas dos víctimas, que de hecho una de ellas lamentablemente fallece? Hasta el momento no, no se tiene ninguna información, más que únicamente indicaron de un vehículo tipo sedán, el cual había arrollado a estas dos personas que viajaban a bordo de la motocicleta. Ya serán las autoridades quienes se encarguen de tener varios operativos y así poder dar con el responsable de quien arrolló a estas dos personas que ha dejado el saldo de una persona fallecida y una gravemente herida. Para que la información sea completada, Juan, ¿la persona que fallece era el piloto de la motocicleta o el copiloto? No, se tiene información de que era el piloto de la motocicleta el que ha fallecido y según se tiene también la información, la esposa ha sido trasladada gravemente hasta la emergencia del Hospital Nacional en la cabecera departamental de Chiquimula. Muchas gracias, Juan Lemos, por la información. Aquí observamos entonces las imágenes de lo que allí está sucediendo. Una pareja se transportaba en motocicleta en esta jurisdicción de Chiquimula hacia Zacapa y un vehículo imprudentemente los arrolla de tal manera que los lanza varios metros ocasionando la muerte de uno de ellos. ¿Saben? Sucede algo particular porque normalmente en la provincia, en los diferentes departamentos, las personas que se conducen en motocicleta no acostumbran a utilizar casco. Usted va y se dirige a cualquier departamento, a cualquier municipio, observará a la mayoría de los motoristas sin casco, circular sin casco. Esto, pues, evidentemente pone en peligro y en riesgo la vida de cada uno de ellos. No importa si usted va, aunque sea a la esquina, pero usted use, por favor, el casco protector. Lamentablemente, otra familia más enlutada en Guatemala a consecuencia de las diferentes imprudencias en el tránsito. Solo esperamos que las autoridades logren encontrar al piloto responsable y, por supuesto, determinar con exactitud qué fue lo que pasó y hacerlo pagar.